El mundo es un polvorel El mundo es un polvorel Mucho odio acumulado, estallará por algún lado Las ideas enfrentadas, muchas armas preparadas El mundo es un polvorel El mundo es un polvorel El mundo es un polvorel Que puede explotar en cualquier momento La mensaje está encendida Es cuestión de poco tiempo El mundo es un polvorel Que puede explotar en cualquier momento La mensaje está encendida Es cuestión de poco tiempo El mundo es un polvorel El mundo es un polvorel El mundo es un polvorel